¡Ey! Bienvenido chicos, aquí es Steven Play Report, dando su nuevo video para el canal de MyCrackFans. Y esta vez les traigo los horarios oficiales del episodio número 6 de la pérdida de Mike temporada 1, titulada La adopción de Willy Perro, que se estrena este sábado 5 de diciembre del 2020. Ahora sí, vamos con las horas de los siguientes países. A las 13 horas los países son Ciudad de México, Costa Rica, Honduras y Guatemala. A las 14 horas los países son Ecuador, Perú, Colombia y Washington. A las 15 horas los países son Bolivia, Puerto Rico y Venezuela. A las 16 horas los países son Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. A las 19 horas el país es Canarias. Y a las 20 horas el país es España. Y hasta aquí el video. Deja tu mente arriba, tu suscripción y lo más importante, activa esa campanita, para que siempre te notifique cuando se suba un nuevo video como este. También no te olvides de compartir este video con tus amiguitos, para que así más gente se entere de este canal de Minecraft Fans. Y por último, te invito a que abro la descripción del video, ya que allí están las redes sociales de los administradores del canal para que los puedas seguir. Y ahora es que otro video, uno de los que aparece en tu pantalla. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.